Música Van a soltar las cadenas, van a sentir el dolor Van a sonar las sirenas, van a sentir un temblor Nosotros ponemos la ley, nosotros somos la ley Se van a arrepentir de haber conocido a los Steel de Monterrey Van a soltar las cadenas, van a sentir el dolor Van a sonar las sirenas, van a sentir un temblor Nosotros ponemos la ley, nosotros somos la ley Se van a arrepentir de haber conocido a los Steel de Monterrey Van a terminar hincados, van a saltar los pañuelos de Monterrey El de las montañas, poder mexicano para el mundo entero El equipo está listo para lo que sea, si no lo tumbamos se caen Somos Steel, el mejor ambiente está en el Monday Night Tenemos ex NFL, nos venga a jugar si le duele Tenemos a Jacob y Jones, a su petazón, es a lo que huele Prendimos la vela en la arena, la fiesta está buena, caile Nos interceptamos, les anotamos y en el campo les ponemos un baile Van a soltar las cadenas, van a sentir el dolor Van a sonar las sirenas, van a sentir un temblor Nosotros ponemos la ley, nosotros somos la ley Se van a arrepentir de haber conocido a los Steel de Monterrey Van a soltar las cadenas, van a sentir el dolor Van a sonar las sirenas, van a sentir un temblor Nosotros ponemos la ley, nosotros somos la ley Se van a arrepentir de haber conocido a los Steel de Monterrey Cargados de adrenalina, con la frisión encendida Toda la fila, ofensiva, toda la fila, ofensiva Cargados de adrenalina, con la frisión encendida Toda la fila, defensiva, toda la fila, defensiva Van a soltar las cadenas, van a sentir el dolor Van a sonar las sirenas, van a sentir un temblor Nosotros ponemos la ley, nosotros somos la ley Se van a arrepentir de haber conocido a los Steel de Monterrey Van a soltar las cadenas, van a sentir el dolor Van a sonar las sirenas, van a sentir un temblor Nosotros ponemos la ley, nosotros somos la ley Se van a arrepentir de haber conocido a los Steel de Monterrey Van a sonar las cadenas, van a sentir el dolor